¡Venimos fuerte el aplauso! Vamos a estar las modelos, va a estar Tatín Finito, Alex y Jay, vamos a hacer los juegos allá y llevamos un montón de premios, así que este domingo a las 4 de la tarde en la Plaza Pública de Loíza, estamos ready. Y ahora, ¡Llévate la TV! Dímelo, Jayden. La más buscada en esta Navidad, televisor de 40 pulgadas, te la llevas hoy aquí en Puerto Rico, gana. Maribella, ven para acá. Maribella, llévate la TV a tu casa. ¿De qué pueblo tú eres? De Junco. ¿De Junco y con quién andas hoy? Con mi hija, el esposo y mi nieto. Muy bien, esta TV ahora para Navidad, ahora, es un éxito. ¿Estás ready? Maribella, llévate la TV. ¿Estamos ready? Maribella, a la cuenta de tres. Maribella, si tú logras que el carrito caiga en el sello de Puerto Rico, gana, te vas a llevar la TV para Junco. ¿Para Junco está bien? Ok. Maribella, ¿estamos ready? ¿Tú eres de Junco? ¿De qué área para allá? Delirios, para allá arriba. Allá estuvimos allá en las fiestas patronales de Junco. Estuve yo de maestra ceremonia allá los tres días. La pasamos súper bien, gracias al alcalde Alfredo Papo Alejandro, que me trataron. Pero, de hecho, siempre hay Yasenia por allá. Saludos, un besito. Bueno, Maribella, llévate la compra. Llévate la compra, ¿no? El carrito, el televisor. Ok. La compra es mañana, el miércoles. Ok. Tres, dos, uno. Llévate el televisor, 40 pulgadas. ¡No, Maribella, estaré! ¡Oh, no! ¡Sóltalo! ¡Maribella! Venga para acá, mi amiga. Gracias, Maribella. Venga para acá, Leticia. Leticia, venga para acá. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿De qué pueblo es usted? Isabela. Isabela. ¿Y con quién andas por ahí? Con mi nena, con mi mamá y una amiga. ¿Tú me trajiste algo? ¿Qué me trajiste? Unos gandulitos. ¿Unos gandules? ¡Oh! Búscalos, vamos a buscarlos. Espérate, vamos a buscarlos rápido. Búscalos gandules. ¡Unos gandules! Mira, eso nunca me habían traído gandules. Eso sí que no me habían traído. Déjame ver. Esto de los dulces. Unos dulcecitos, unos chocolates y los gandulitos. Déjame ver los gandules. Para que te los cocinen. Para que te los cocinen. ¿Y estos son frescos allá de tu casa? Sí, de Aguadilla. De Aguadilla. Gracias, mi amor. Da un besito. Para el arrocito. Mañana mismo los vamos a preparar. Mañana mismo los vamos a preparar. Déjame llevarlo por aquí. Vente, vamos a ver, vas a llevarte a la TV. Ok. Estamos los gandules ahí. Desde Aguadilla. Leticia, ¿estamos ready? ¿Preparados? Llévate la TV a la una. Llévate la TV a las dos. Llévate la TV a las tres. Dale, Leticia. Va bien, va bien, va bien, va bien. Y, 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 no. No. ¿Qué? ¿Qué? Estamos muy felices. Te estás portando bien. Muy bien. Está bien. Me trajo los gandules. ¿Y está bien? Me trajo los gandules de Aguadilla, que son más caros, porque vienen de lejos. Después, cuando termine la fila, le damos otra oportunidad. Ok, ok. Muy bien. Isaac, ¿cómo estás, papá? ¿Tú bien? Ven para acá. ¿Estás ready? ¿Estás preparado? Ok, estamos listos. Isaac, llévate la TV. ¿Está bien? Ok. Vamos allá. Isaac. Una TV 40 pulgadas a esta Navidad. A la cuenta de tres, a la una. Isaac. A las dos y a las tres. ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¿Quién me queda? Me queda una chica. Venga para acá, mi amiga. Venga para acá, mi amor. ¿Cómo tú te llamas? Alía. ¿Alía? Alía. Alía. ¿Y cuántos años tú tienes? 14. 14 años. ¿Con quién andas por ahí? Con el Club Mentores. ¡Epa! Eso es. Alía, llévate la TV. ¿Está bien? Empújala un poquito, empújala un poquito. Para que coja ahí cuánto pesa. Ahora sí. A la cuenta de tres. A la una. Alía. A las dos. Y a las tres. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡No! Una oportunidad más la de los gandules. Que venga para acá, Leticia. Leticia. Leticia, una oportunidad más. Me dijeron que te le dé una oportunidad más. Leticia, chequete a ver si la puede llegar. Está bien. Ok. Dale, Leticia. Leticia desde Aguadilla. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Leticia, dale. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó en plamba! ¡Se lo llevó! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Se llevó en plamba! Bien. Leticia, ven acá. Dile al productor. Yo me lo gané. Yo me lo gané. ¿Viene de Aguadilla? Desde Aguadilla. ¡Me trajo gandule! ¡Please! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Qué es eso! ¡Apensada, Leticia! Gracias por estar con nosotros. ¡Apensada, Leticia! Y ahora, nos vamos por $10,000 en el Sábelo Todo. Dímelo, Jadie. Oye, eso es así. $10,000 en juego. ¿Quién será el próximo Sábelo Todo de Puerto Rico? ¡Gana! Dos participantes nuevos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Amner Jiménez. ¿Ah? Amner Jiménez. Amner. Amner. ¿Y usted? Iris. Iris. ¿De qué pueblo es usted? De Bayamón. De Bayamón. ¿Y usted trabaja, estudia? Estoy de Amas de Casa. ¿De Amas de Casa? Sí. Muy bien. ¿Y usted, mi amigo? De Bayamón. ¿De Bayamón y trabaja, estudia? Sí. Trabajo con coaching de personal. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar. Ya ustedes saben las reglas. Yo voy a hacer una pregunta. El que se la sepa, aunque yo no haya terminado, usted aprieta el botón y tiene la oportunidad de contestar. ¿Estamos ready? Ready. Ready. Muy bien. Primera pregunta en el Sábelo Todo. Amner y Iris. Primera pregunta. ¿Pueden poner la mano aquí? ¿Aquí? Lo que no pueden es encima del botón, pero después que esté ahí, estamos ready. Ok. Primera pregunta. ¿Qué serie de televisión protagonizó Jennifer Aniston junto a otros cinco actores entre mil... Amner y Iris? Friends. Friends. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Quién escribió la novela Relato de un náufrago? A. Gabriel García Márquez. B. Federico García Lorca. Gabriel García Márquez. Eso es correcto. Muy bien. Chicos, si se la saben, aprieta. Y entonces el locutor va a decir o Iris o Amner y entonces ahí contesta. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Muy bien. Próxima pregunta. Además del blanco y el verde, ¿qué otro color tiene la bandera de México? A. Iris. Rojo. Correcto. Muy bien. Punto para Iris. Próximo. ¿Qué tiene en su boca Popeye y el marino? Amner. La pipa. Una pipa. Eso es correcto. Una pipa. Punto para Amner. Esto se está complicando más. Estás muy bien. Estás estudiando. Próxima. ¿En qué país se encuentra el volcán Chimbor Iris? Arizona. No. Ecuador. La pregunta de sí. ¿En qué país se encuentra el volcán Chimborazo? Ecuador. Eso significa que ahora mi amigo Amner contesta solito. No tienes que apretar el botón. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Amner, la pregunta es para ti. ¿Cuáles son los tres colores de la bandera de Bolivia? A. Rojo, azul y blanco. B. Rojo, amarillo y verde. Rojo, amarillo y verde. Correcto. Muy bien. Continuamos. Y continuamos los dos, ¿ok? Ahora. Próxima. ¿Cuál era el apodo de la diseñadora? Gabriel Chanel. A. Coco. B. Bebé. Iris. Coco. Correcto. Punto. Para Iris. Próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre del director de cine cuyo apellido es Tarantino? A. No te apures Iris, eso pasa. ¿Qué te olvidó? ¿Qué te olvidó? Ok. Hasta aquí nos trajo el balco hoy. La próxima recuerde que usted empieza, ¿ok? Ok. ¿Estamos listos? Estudie, muchachos. Estudie, Iris. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. No se vaya nadie. No te vayas. Recuerda seguirnos en las redes sociales como Puerto Rico Gana. Y si quieres venir aquí a jugar con nosotros, solo tienes que enviar la palabra al público. Al 787-235-6749. Ya voy yo. No se queda más que Puerto Rico hay que celebrar. Puerto Rico.